Un trámite de extradición o expulsión que va a meter a que las dos personas que inicialmente han sido investigadas por este hecho vengan a nuestro país. La pregunta era, ¿qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo el seguimiento? Nosotros no delimitamos, no portamos ninguna actividad que pudiera involucrar la violación de derechos humanos. Hay esa roja y empieza a decir... Correcto, así es. Y en definitiva, una vez que se ha gestionado la solicitud de refugio, estas personas ya no tienen la posibilidad de abandonar, por lo menos legalmente, a ese país. Quiere decir que están obligadas a informar. Una vez que se acercan a las fronteras aéreas, terrestres o marítimas, van a ser detenidos. Marco Antonio Parados. Es correcto. Los hermanos que en el inicio fueron, vamos a decir, señalados como responsables de este... ¡Gracias!